La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Rey Juan Carlos tiene su sede en el campus de Alcorcón, en la zona sur de la Comunidad de Madrid. Actualmente imparte los grados en Enfermería, Farmacia, Fisioterapia, Medicina, Odontología, Psicología y Terapia Ocupacional. Los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud realizan estancias y prácticas clínicas en más de 30 centros sociosanitarios de la Comunidad de Madrid. Además, existen grupos de investigación en diversas áreas, como Ciencias Básicas Experimentales, Enfermería, Epidemiología y Salud Pública, Fisioterapia, Terapia Ocupacional y Rehabilitación, Género y Psicología. Nuestra Facultad dispone de aulas teóricas y prácticas e innovadores laboratorios dotados del material específico para la docencia de los diferentes grados. La calidad de nuestro profesorado y la excelencia académica de nuestros estudiantes sitúan los grados de la Facultad de Ciencias de la Salud entre las mejores titulaciones a nivel nacional.